Con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com Comunicado Frente a los últimos eventos ocurridos en la zona de la mina Las Bambas, en Rumbo Minero, invocamos a las autoridades y a los comuneros de Fuera Bamba al diálogo inmediato. Es importante que la comunidad comprenda que no puede efectuar actos ilegales como tirar piedras a un helicóptero, poner en riesgo la vida de ministros, así como bloquear carreteras. También invocamos al gobierno a hacer todos los esfuerzos para una inmediata solución pacífica, ya que las pérdidas económicas para todos los peruanos son cuantiosas. Y si en caso las comunidades mantengan su oposición, el gobierno debe hacer valer la ley y el orden por encima de cualquier protesta. Estamos seguros y confiamos en nuestras autoridades para lograr una pronta solución. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, este programa tenemos al encargado de minería de Ocinermín, que es el señor Quintanilla, que nos va a hablar sobre este ente que es muy importante en el sector minero y con este boom que se viene, cuál es ese crecimiento ordenado que se va a dar con Ocinermín. También tenemos hoy en el programa, amigos, la tercera y última entrega, el último reportaje de la presencia de Rumbo Minero en el PDAC 2019 de Toronto, Canadá. Y también queremos lanzar por primera vez en el programa, vamos a tener corresponsales en varios países. Es un plan que venimos trabajando hace meses. Podemos decirle que desde este programa vamos a empezar a tener corresponsales internacionales. Este programa va a empezar con Brasil, con nuestra enviada especial, nuestra corresponsal, pero también vamos a tener de Chile, vamos a tener de México, vamos a tener de Australia, de Estados Unidos, entre otros países. Así que este bloque internacional va a dar mucho que hablar porque la idea es que no hablemos solo de Perú, que hablemos también de otros países mineros y podamos ver experiencias mineras en otros lados. Así es, así es. Ha sido reclamado en las redes y Rumbo Minero TV los atiende. Así es. Bien, tras la pausa entonces venimos con estas importantes entrevistas. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com Participa en la feria minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas serlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperu.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Edwin Quintanilla. Él es gerente de supervisión minera de Ocinermin. Bienvenido, señor Quintanilla. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y a la orden. A ver, primero que nada me gustaría si puede hacer una pequeña introducción de lo que es Ocinermin porque tenemos muchos televidentes que son estudiantes también y cuál es su rol para entenderlo bien. Bien. El rol de Ocinermin se centra principalmente en la supervisión de la seguridad en la minería. Y nuestro ámbito está en la gran y mediana minería. Ese es el alcance. Ahora, nuestro objetivo central en realidad es contribuir a tener una minería de primer mundo. Contribuir a los estándares de seguridad que sean apropiados para la industria y que también, obviamente, basada en dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la seguridad y el segundo la competitividad. Ahora, ¿usted siente que se ha avanzado en el sector minero? Las empresas mineras están haciendo su trabajo. Siempre habrá que tener algunas recomendaciones más fuertes, ¿no? Pero supongo, ¿cuál cree usted que ha sido la evolución del sector minero con respecto a estos temas? Creo que hay avances importantes. Yo debería conocer, creo que el sector en los últimos años ha tenido quizás dos características centrales. Un crecimiento importante, pero a la par de eso también una cultura de seguridad que se puede evidenciar en cifras y en información relativa, por ejemplo, al número de accidentes. Ahora, supongo que para lo que ustedes quieren que entienda el sector es que son su aliado, no son, digamos, una entidad que está persiguiéndolo, sino al contrario. Son un aliado para que se hagan bien las cosas, ¿no? No, efectivamente. Yo creo que una industria del nivel de la minería en el país, que es la principal actividad económica, pues implica tener también un organismo supervisor de ese nivel, un Estado de primer mundo, diríamos también. Esto significa, en realidad, tener un monitoreo del sector con mucha seriedad, con profesionalismo y con tecnologías, ¿no? Principalmente. Y hay varias cifras, podemos entrar a una de ellas, quizás a la primera, puede ser el número de accidentes, ¿no? Que nosotros sí supervisamos, entre otras, aparte de infraestructura, también los temas de accidentes en las minas. Yo creo que lo que le podría decir es que el año 2018 hemos tenido el menor número de accidentes en los últimos 12 años, ¿no? Es decir, desde que inició Sinermin, el año 2018 fue el primer año en el que se redujo, digamos, más que en los años anteriores. Eso es un buen indicador. La visión de cero accidentes, que llegan algunos países y empiezan a practicarlas. Y creo que la idea es, como decía, de este número de 120 que se tuvo en los años 90, hoy día hemos llegado a 23, ¿no? Y la idea es continuar en esa mística e incentivar al sector en dos áreas. La primera de ellas es en sus propios programas de operación, ¿no? En su día a día con una cultura de seguridad. La segunda es con una supervisión focalizada, una supervisión especializada que le permita o que lo incentive a cumplir, ¿no? El objetivo no son las multas. El objetivo del Unido Regulador es lo que llaman el enforcement, el cumplimiento de las normas y que estén dentro de esos estándares que sean a la vez competitivos para la industria. Poca gente entiende que en la minería hay mucho de energía. Las mineras tienen que crear a veces sus pequeñas centrales. ¿Cómo está en el campo de la energía el sector minero? Mire, yo le quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Obviamente son dos sectores que se unen en un ministerio y que es central el tener un manejo conjunto de esas materias. Les doy una referencia que es básica en esto. Los últimos 12 años, perdón, 13 años, del 2005 al 2018 incluido, el Perú creció, por ejemplo, en producción de cobre 138%. Es decir, son 13 años en los que más que se ha duplicado lo que se hizo en 100 años atrás o más. Entonces, eso es una buena noticia. Se creció 138%. Chile creció 9% en ese mismo periodo. Entonces, esto es fundamental. ¿Cuál es la diferencia? Central es lo que se denomina el cash cost, ¿no? El costo de producción del cobre. Hay una diferencia más o menos de 30 centavos de dólar por libre entre Perú y Chile en promedio. De esos 30 centavos de diferencia, 15 centavos se explica por energía. ¿A favor de Perú o en contra de Perú? A favor de Perú. Porque en Chile es dólar 50, Perú es dólar 20. Entonces, de esa diferencia, la mitad es energía y justamente ahí viene el término de competitividad. Y podría ser mejor aún, Edu, con el gasoducto sur, por ejemplo, para bajar los costos, me refiero, de la energía. Claro. O sea, la idea es acá, en este periodo, digamos, de 13 años, porque estos temas hay que analizarlos en el largo plazo, ¿no? No es una coyuntura el tema energético ni el tema minero. Entonces, en el largo plazo, uno llega a una conclusión que es central. El tener un energético viable para la minería, asequible, que sea competitivo a nivel global, hace que la minería pueda surgir. Es lo que llaman un efecto procíclico de energía. De acuerdo. Señor Quintanilla, lo que se viene, se vienen proyectos muy importantes. ¿Ya Ocinermin ha hecho el trabajo con estos proyectos? Efectivamente, nosotros hacemos semanalmente un monitoreo de todos los proyectos y un seguimiento a todas las inversiones importantes en el sector, ¿no? Yo creo que en realidad es fácil hablar del pasado, pero sin embargo el futuro es lo que interesa. Y ahí es donde el monitoreo que hacemos implica un seguimiento a cada proyecto en particular. Y tenemos un detalle del estado de cada proyecto, ¿no? Entre otros, que implica una importante cartera de inversiones, que algunos sí están en proceso, como ustedes conocen, y otros, digamos, están por iniciar sus operaciones o su desarrollo, prácticamente entendidos como desarrollo de la construcción en general. Entonces, sí creo que ahí se tiene una ventaja competitiva, nuevamente, que otorga el sector, digamos, y en diversos frentes. O sea, la única ventaja competitiva no es la energía, ¿no? Se tiene, a mi entender, una segunda ventaja competitiva es la inversión privada que se tiene en el país, ¿no? Es el eje de este desarrollo. Otra ventaja competitiva es la institucionalidad de las organizaciones que están en torno a la minería, donde es fundamental también tener una visión de largo plazo. Y este creo que es un atributo que maneja Osinemín de buena forma, dado su marco normativo, donde hay continuidad de técnicos y de funcionarios que permite justamente tener esa visión de largo plazo, no una visión coyuntural. Estos problemas no se van a arreglar en un semestre, es un tema de largo plazo. Y justamente el garantizar que estas inversiones puedan concretarse bajo los estándares de seguridad que define la normativa. Ahora, escucharlo, Edwin, es bien interesante, porque si bien nos habla y nos encantan las cifras del crecimiento, por ejemplo, de más de 100% en el cobre en el periodo de los últimos años, esto es bueno y es malo. ¿A qué me refiero? Es malo cuando nos decimos, bueno, estamos creciendo. Cuando lo que podríamos hacer es mejorar, desentrampar, hacer una burocracia mucho más ligera, no la pesada que tenemos, porque vendría muchísimo más dinero. Y hemos hablado aquí con el presidente Ingemet, que nos dice, y repetimos esto para que se entienda, que las operaciones mineras en el Perú solo ocupan el 1% del territorio. Y con el 1% resulta que de cada 10 dólares que exporta el Perú, 7 son del sector. Imagínese usted si pasáramos a 1.5 del territorio, que no es que destruya el Perú. ¿Qué nos falta para dar ese paso? Usted ha sido viceministro de Energía. Yo creo que centralmente, en realidad, implica una visión estratégica de largo plazo. O sea, esto nos da coyuntura y también una continuidad, creo yo, en el equipo que lidera esto. Y las políticas que se pueda tener. Ahora, revisando un poco los datos de lo que es el cobre, si bien Perú ha crecido 138%, todavía no llegamos ni a la mitad del cobre producido por Chile. Es un tema que es importante recalcar. Claro, o sea, digamos, es importante ver, Chile es el primero en el planeta hoy en día. Estamos en una región minera y Perú está segundo y ya consolidado. Y digamos, lo interesante es la pendiente. Mientras Chile está estático, quien sabe, su medio es estar estable en el primer puesto, Perú está creciendo. Y ese crecimiento es en un mercado competitivo. O sea, si perdemos competitividad, Chile crecerá más. Creo que eso es clarísimo porque el capital irá en aquel lugar donde tiene mayores ventajas para esta inversión. O esté más desarrollado el sector también. Claro, igualmente los temas institucionales o los temas de estabilidad en el tiempo. Creo que el caso chileno, digamos, en realidad el propio presidente Piñera lo ha reconocido. Han pasado por una mala época energética principalmente. Entonces, eso ha tenido un impacto en su desarrollo minero. Definitivamente, claro. Pero no nos olvidemos que también Chile tiene ya, por ejemplo, hoy día desarrollado planes estratégicos al 2050. Sí, sí, claro. Y esto es, digamos, creo que... ¿Y cómo ha salido de ese problema energético en dos patadas? ¿Ha salido en tres años, cuatro años? ¿Ha solucionado su problema energético? O sea, la capacidad de reacción que tiene Chile. Es más, recuerdo que cuando nuestro invitado era viceministro de Energía, se hablaba de la posibilidad de venderle electricidad, energía a Chile porque estaba deficitaria. Hoy Chile no necesita de nuestra ayuda y más bien ha retomado la senda de la energía, además de manera creativa también, innovando, ¿es cierto? Es lo que ellos llaman la energía del siglo XXI. Entonces, esto implica justamente nuevas fuentes. Al igual como, por ejemplo, el gas o recursos naturales requieren ser puestos en valor, así como también el cobre y otros minerales, pues tiene su época. Hoy día está en una época de la cuarta revolución industrial donde uno tiene los cambios disruptivos. O sea, es posible que, digamos, en 50 años o delmente antes, estos productos hayan sido sustituidos por otros. Entonces, el tema en fondo es aprovechar esa ocasión y ponerlos en valor como oportunidad. Creo que ese es el tema central. Y ahí es donde yo quería, si me permiten, también llegar, por ejemplo, al rol de Ocinermin hoy día, ¿no? Propiamente. Nosotros hemos venido trabajando seriamente en un modelo que se llama modelo de supervisión basada en riesgos. Que justamente no es supervisar cualquier actividad de cualquier forma. Hay un modelo central que se ha trabajado en Ocinermin en donde se evalúan muchos aspectos, especialmente factores de riesgo tanto técnico como de gestión, ¿no? Y además el nivel de riesgo se jerarquiza, se clasifican estos riesgos. Y al final nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz, ¿no? En donde uno puede clasificar, por ejemplo, todas las relaveras según su nivel de riesgo. Entonces, lo que hace Ocinermin, obviamente siempre el Estado tiene recursos escasos, es focalizarse en aquellos lugares de mayor riesgo, ¿no? Buscando minimizar esos eventos indeseados. No nos olvidemos que hemos tenido recientemente en Brasil, Samarco. Sí, tremendo. Y ahí están trabajando, supongo, con el Ministerio de Energía y Minas para poder ver el tema de las relaveras, ¿no? Claro. Esto es fundamental. En realidad, un buen cuidado de relaveras implica que también la sociedad reconozca el trabajo del país, del regulador, del supervisor, y que tenga una aceptación, una mayor aceptación. Hoy en día se puede manejar relaveras con mucha seriedad, obviamente usando modelos estandarizados, que haya una autorregulación en Canadá, en Inglaterra, ¿no? Que se maneja, que puede tener éxito, pero claro, implica mucha rigurosidad. Pero también un colapso implica, pues, un grave problema para la industria, como Brumadillo y otras. En Brasil, por ejemplo, por el caso de Samarco, tienen demandas por 60 mil millones de dólares. Así es. O sea, que siempre será más barato invertir en la prevención que en la remediación. Bien, señor Quintanilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Esperamos invitarlo en otra oportunidad. Muy interesante, muy interesante. Creo que han habido muy rico en datos, ¿no? Y esperamos que Ocinormín siga haciendo un trabajo, esta gerencia de supervisión minera. Esperamos que tenga éxito. Creo que al final queremos todos un sector que esté desarrollado y que tenga aliados para fiscalizar y apoyar en el tema de la minería y el boom que se viene, ¿no? Sí, no, perfecto. Y muchas gracias también por la invitación. Y quiero que sepa que estamos siempre comprometidos en eso, ¿no? En generar una minería, yo digo, de primer mundo, con un Estado que lo acompañe. Excelente. Creo que eso es una mensaje. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Amigos, queremos presentarles ahora la tercera entrega de lo que fue la presencia de Rumbo Minero TV en el PDAC 2019. Este evento que, como ustedes saben, se realiza en Toronto, Canadá todos los años desde hace más de 80 años. Nada menos con mucho éxito. Ahí estuvimos Jorge, yo, estuvo el equipo, estuvo Takeshi y Chacón, por supuesto. Y les entregamos enseguida el último informe con muy buenas entrevistas. Hoy, Rumbo Minero presenta su tercer especial sobre el Perú en el PDAC 2019. Movie Marine es una empresa dedicada a la exploración a través de un sistema geofísico. Es un nuevo sistema geofísico que identifica anomalías con concentraciones de oro, cobre o zinc. Somos una empresa dedicada a la exploración. Tenemos un año y medio en el mercado, en realidad. Pero tenemos bastantes proyecciones de crecimiento por la precisión que estamos ofreciendo en el mercado. Movie Marine inició sus actividades en Perú, también como el país principal de operaciones. Sin embargo, a la fecha hemos logrado desarrollar proyectos en Colombia, algunos en Paraguay. Y de hecho, el PDAC es una plataforma porque estamos buscando cartera de clientes internacionales. Tanto trabajar en Canadá, Estados Unidos, posiblemente Colombia y México. Es el tercer año que participamos en el PDAC. De hecho, el PDAC fue la primera plataforma que escogimos para introducir los servicios de Movie Marine al sector minero a nivel internacional. De hecho, es una plataforma que para nosotros es muy importante, sobre todo ahora que estamos buscando, como parte de nuestras expectativas del 2019, aumentar la cartera de clientes. Estamos ahora con el gerente comercial de San Martín, Contratistas Generales, que es una empresa muy importante en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cuál es la impresión que te estás llevando del PDAC? Bueno, antes que nada, felicitar a la comitiva. El evento, como todos los años, es un evento que marca una diferencia a la comitiva de Perú. Y para nosotros, como proveedor principal del sector minero, es una plataforma donde podemos tener la oportunidad de reunirnos de manera un poco más personal con nuestros interlocutores. Vemos que en esta edición ha venido, creemos que más gente que otros años. Y un poco el horizonte es apuntar siempre a fortalecer la relación en largo plazo, que es nuestro principal interlocutores. ¿Es la primera vez que vienes o has venido ya? No, esta ya sería la séptima edición que estoy acá. Y claro, hemos visto altibajos, ¿no? Ha habido momentos duros. Pero efectivamente, el año pasado, con la presencia del presidente, que era vicepresidente, Martín Vizcarra, y en esta oportunidad, digamos, hay una presencia bastante grande. Sí, se siente. Yo creo que es también la coyuntura Perú. Hoy en día es totalmente diferente a la que fue hace unos 3 o 4 años, donde sí hubo un bajón. Y bueno, creo que Perú ha sabido aprovechar, digamos, ese posicionamiento en el PDAC. Incluso hoy día hubo una felicitación, ¿no? Como que era la comitiva mejor organizada o la que más presencia emitía, ¿no? Entonces, bueno, siempre nosotros apoyando, apreciando algunas actividades. ¿Qué impresiones del evento, del PDAC, Manuel? Bueno, muy interesante porque se habla de muchos temas relevantes sobre el país, sobre todo qué proyectos vienen, cómo estos impactan a nivel social y económico. qué proyecciones tiene el país a nivel de exportaciones, regulación, en fin, hay una serie de temas sumamente interesantes de conocer para poder proyectar las decisiones de la compañía en el futuro. Y dentro de su visión de negocios, ¿cómo ven al sector en lo que respecta a su participación? Bueno, el sector minero es un sector por excelencia y es lo que ha marcado el crecimiento del país. El Perú es un país minero sumamente rico. Contamos con toda clase de minerales. Gracias a Dios, los precios se están sosteniendo y por lo que acaba de manifestar el presidente del BCR, bueno, estos van a continuar creciendo. ¿Se mantiene entonces el optimismo respecto a la empresa de ustedes apostando por el Perú? Sí, claro, como empresa peruana siempre apostamos por nuestro país. PIDAC es la convención más importante donde los prospectores, empresas de exploración y empresas, los desarrolladores mineros se juntan. Nosotros queremos aquí ofrecer nuestros servicios en construcción y también nuestra construcción, ingeniería, como epicistas, como industriales y todo lo relacionado con este rubro. Tenemos ya experiencia probada en proyectos en España, en Chile, en Panamá y en Mozambique y esperamos que muy pronto tengamos también en Perú. Por último, un congreso, una convención de estas características lo que aporta son las grandes tendencias hacia donde está evolucionando la minería y la minería cada vez evoluciona más hacia una minería sostenible donde las comunidades también participen en el desarrollo minero y también sea, desde el punto de vista medioambiental, sostenible. ¿Cómo ve este desarrollo del PIDAC 2019? Mira, la verdad, este es el décimo PIDAC que yo vengo y la verdad que el ambiente que estamos viendo este año es súper, nos da bastante entusiasmo con lo que se viene en el Perú ahora. Estamos viniendo, en algunos años no había tanta participación del empresariado peruano, pero este año, como te digo, estamos viendo a los principales empresarios, inversionistas del Perú, del mundo siempre prestando atención en la minería peruana. El evento que ha habido del Perú de hoy ha sido una convocatoria increíble, todo el movimiento de inversionistas que están muy interesados en Perú, han venido varias autoridades peruanas y la verdad que el clima que se está apreciando en tema de la inversión peruana y los proyectos que se está desarrollando y el apoyo que está dando el gobierno a poder avanzar más rápido los proyectos. O sea, la verdad que muy contento, falta hoy en la noche el cóctel peruano que ya ha generado una gran expectativa entre todos los asistentes y la verdad que nos lo pone a Perú en la mira de la minería mundial. Y en lo que respecta a Bengoa, Perú, ¿qué planes se puede conocer para este 2019? ¿Cómo están trabajando una estrategia? ¿Se puede compartir con un largo plazo quizás? Sí, claro. Bueno, nosotros estamos muy involucrados con el sector minero, no solamente en lo que somos más conocidos como es el proveedor de soluciones para temas de transmisión en alta tensión, sino bueno, en la parte de ingeniería, construcción de obras civiles, obras electromecánicas y ahora muy fuertes en lo que es la operación y mantenimiento de sistemas de alta tensión, que es una actividad donde estamos teniendo muchísimo éxito y donde para, en concreto, el sector minero es una solución muy atractiva. Así, Rumbo Minero TV finaliza su especial sobre el Perú en el PIDAC 2019, en donde los más de 360 delegados, encabezados por la viceministra de la República, Mercedes Araos, del ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, del presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, José Vizquerra, y del presidente de la delegación peruana, Jorge León Benavides, lograron ubicar a la minería peruana en los ojos de los inversionistas extranjeros. Bien, a continuación queremos presentarle un nuevo bloque, que es una gran noticia para el programa Rumbo Minero Oscar. Así es. El bloque internacional. Tenemos ahora, esta semana vamos a tener el corresponsal, que es Fabiana Tracinet. Ella nos va a hacer un comentario de las noticias mineras en Brasil. Así que, y queremos presentarles también que vamos a tener corresponsales y noticias en Chile, Argentina, Bolivia, México, Australia y Estados Unidos. Así que este es un nuevo paso que está dando el programa Rumbo Minero para poder hablar de la minería en el mundo con nuestros enviados especiales o corresponsales de acuerdo al caso. Definitivamente un gran paso para poder, no solamente hablar siempre de Perú, sino de todos los países mineros. Claro, cosas que nosotros vemos todos los años en el PDAC, pero además en el evento que organiza el Grupo Digama, Expo Min, también es un encuentro internacional, no solo de peruanos. Y en la Convención Minera, el Perú Min, que se desarrolla este año, organizado por el Instituto Ingeniero de Minas, es lo mismo. Y por lo tanto, lo que está haciendo hoy el programa es básicamente reflejar lo que nosotros vivimos en el día a día en el sector. Así es. Así que esta es una gran noticia, una gran cantidad de países que vamos a tener con periodistas que van a hablarnos para el programa en exclusiva de estos temas. Así que adelante, Fabiana, con el tema minero en Brasil. Adelante, por favor, Fabiana. Buenos días, Jorge y Oscar en los estudios de Lima. Mi nombre es Fabiana Fraicinet, soy corresponsal para Rumbo Minero Internacional desde Río de Janeiro, Brasil. Les comento que en este país continúan las repercusiones de la ruptura de una represa de la compañía Vale en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, ocurrido el 25 de enero pasado, que causó hasta ahora unos 210 muertos. El 12 de marzo, el Senado de Brasil habilitó una comisión parlamentaria de investigación para saber qué ocurrió, mientras continúan las búsquedas de 96 desaparecidos. Hasta ahora no se conoce a ciencia cierta qué causó la ruptura del dique. Las hipótesis son una acumulación anormal de agua y una falla en el sistema de drenaje. Como consecuencia de este accidente, fueron interrumpidas las operaciones de varias minas en Minas Gerais. Esto, según la Federación de Industrias del Estado, podría hacer perder a la región este año unos 1.075 millones de dólares y caer en unos 900 millones de toneladas la producción de minerales. Por otra parte, se conoció a través de una entrevista con el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, que el gobierno brasileño planea un cambio en la legislación para abrir la prospección y producción de uranio para inversionistas extranjeros. Un preproyecto que debería ser negociado con el Congreso. Actualmente, la explotación del uranio es estatal y está en manos de las industrias nucleares de Brasil. Ya hubo conversaciones en ese sentido en el reciente encuentro en Washington del presidente Jair Bolsonaro y Donald Trump. Brasil tiene una de las reservas de uranio mayores del mundo, esto es alrededor del 5% de los recursos del planeta. Su meta es aumentar su capacidad de enriquecer uranio para alcanzar la autosuficiencia y dominar todo el ciclo de producción de energía nuclear. Finalmente, en el marco de la convención anual de la Prospectors and Develop and Association of Canada, que se realizó en Toronto, Canadá, los gobiernos de Perú y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación bilateral para el uso eficiente de las energías renovables y la mejora del desarrollo de la minería a pequeña escala. El convenio, suscrito por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, y su homólogo de Brasil, Bento Albuquerque, reafirma el interés de ambos gobiernos por profundizar la cooperación bilateral en áreas como minería en pequeña escala, planeación energética, materiales radioactivos y capacitación profesional. En ese sentido, el ministro Bento Albuquerque invitó al titular de Energía y Minas a enviar en el más breve plazo una misión técnica a Brasil con el objetivo de identificar otros posibles campos de convergencia entre ambas naciones. Este fue el informe para rumbo a Minero Internacional. Adelante, Estudios en Lima. Bien, a continuación, viene el bloque de proveedores mineros, la empresa DOCA, que tiene muchas cosas que decirnos con respecto al sector minero. Adelante, por favor. Bien, nos encontramos con Santiago Hidalgo, gerente general de DOCA. Bienvenido, señor Hidalgo. Muchas gracias por la invitación. Señor Hidalgo, cuéntenos un poco la historia de DOCA. Bueno, justamente ahora, hace poco, a inicios de año, acabamos de cumplir 150 años de existencia que celebramos a todo lo grande a nivel mundial. Fue un evento corporativo y a finales de año también hicimos una segunda celebración para conmemorar estos 150 años que no se cumplen tan fácilmente. Muy importante. Muy importante. DOCA es una empresa global con sede en Austria, desde donde tenemos la planta productiva, la más grande que tenemos a nivel mundial. Después tenemos dos, tres plantas más, uno en China y otro en Checo, en Lovacia también. Y estamos presentes en los cinco continentes, en más de 70 países. Y dentro de la región, en Latinoamérica, tenemos presencia regional también en Brasil como primera sucursal, con ya casi 50 años de existencia en Brasil. Chile, recientemente Perú, desde 2012. México, Colombia, el año pasado. Ya estamos con operaciones y con proyectos ahí. Panamá, como un centro operativo regional para todo Centroamérica y el Caribe. Y tenemos partnerships en algunos países donde no tenemos presencia física, como el caso de Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia. Y desde estos países atendemos toda la región de Latinoamérica. Hablanos un poquito del sector infraestructura, construcción. DOCA se caracteriza por producir, fabricar y dar servicios de ingeniería respecto a sistemas de encofrados y andamios. Más recientemente andamios. Tenemos 150 años con encofrados, con andamios aproximadamente cuatro años. Es un nuevo portafolio que hemos introducido en el mercado. En el sector de infraestructura tenemos distintos tipos de soluciones para puentes, soluciones para distintos tipos de represas, distintos tipos de obras de saneamiento. Cualquier estructura que tenga concreto, nosotros suministramos los encofrados, la ingeniería, diseño, ingeniería y suministro. Entonces, servicio y producto. Correcto. Entonces, es nuestro negocio principal. Hacemos servicio de alquiler y venta de estos tipos de soluciones, que son sistemas industrializados completamente y manejamos una gama muy amplia en portafolios para todos estos sectores. No es lo mismo el sector residencial, el sector no residencial, los sectores de infraestructura y el sector minero. En todos estos, algunos sistemas son, digamos, multilaterales, multifuncionales, pero hay sistemas muy focalizados. Ahora, ¿cómo se están preparando? Porque hay varios frentes que podrían crecer en el Perú. El sector minero lo sabemos. Claramente es uno. Infraestructura nos falta muchísimo. Así es. Hay un desafío grande ahí. ¿Cómo se están preparando para los próximos años? Bueno, esto es un negocio principalmente de stock, de tamaño, de presencia, porque cuando los proyectos empiezan a salir, definitivamente requiere mucho stock. Y entonces estamos hablando de capital intensivo. Hay que invertir. Nosotros hacemos un seguimiento, por esa misma razón, muy profunda en un pipeline de proyectos y analizamos el potencial de mercado, tomando en cuenta también que nuestros países de la región y particularmente el Perú en los últimos años, si bien es cierto, hay un gran potencial y hay una gran brecha que cubrir y hay mucho pipeline de proyectos, muchos se retrasan o se postergan. Y que ha sido el caso de los últimos tres años. Eso también afecta tu planificación. Es decir, aquí hay que ser mucho más exhaustivos en el tema de planificación para poder abastecer adecuadamente los proyectos. Se equivocan en la proyección y el stock va a estar ahí. O traes demasiado equipo, que luego no vas a poder colocar, o traes muy poco. Entonces es un tema donde sí desarrollamos muchos sistemas de gestión. DOCA ha desarrollado en estos 150 años muchas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de planificación. Y aquí la planificación es clave, definitivamente. ¿Y cómo ve DOCA al Perú? Con respecto a la economía. Con mucha expectativa. Si bien es cierto, los últimos tres años fueron difíciles, pero DOCA es una empresa sólida, financieramente hablando. Es una empresa familiar. El año pasado tuvo récord mundial de los últimos 10 años en sus resultados financieros. A nivel global me refiero en el consolidado. Y eso le permite poder estar en países donde, por ejemplo, Brasil. Es un mercado donde la situación económica está completamente deteriorada. Si bien es cierto, estar en Brasil significa perder dinero. Y para sostenerte en un país donde estás perdiendo dinero, tienes que tener capacidad financiera para tomar ese tipo de decisiones. Para esperar el mal tiempo. La recuperación. Así es. Y Perú no está en esa situación. En el Perú nosotros estamos recuperando nuestro crecimiento. Estamos apuntando a nuevos segmentos. Estamos apuntando a introducir nuevos productos también. Es el caso de este año que estamos en Bauma, la feria más grande del mundo, en Alemania, donde DOCA siempre participa y vamos a tener un stand, como siempre, uno de los más grandes en esa feria, donde vamos a lanzar nuevas innovaciones que hemos desarrollado. DOCA siempre lanza nuevos productos en cada edición de la Bauma. Los mismos que también utilizamos en los países según las necesidades del mercado. Muchas gracias por estar acá, señor Hidalgo. Esperamos poderlo tener en otra oportunidad para hablar de los avances en los proyectos. Y, por supuesto, encantados de poder apoyarlos en su difusión con el Grupo MiGama. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Gary Madriaza. Él es gerente regional de negocios de High Service Corporación Perú. Bienvenido. ¿Cómo está, señor Madriaza? ¿Cómo le va? Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Muy contento. Señor Madriaza, cuéntenos un poco para que nuestros televidentes puedan entender. Veo que han habido... son diferentes empresas o la empresa se constituye en varias empresas. Te explico, mira. High Service es un holding que está constituido por cuatro empresas. Una, la principal, que es de mantenimiento, servicios de mantenimiento y servicios de hotline remoto en lo que son los motores de anillo. Y luego tenemos construcción. Tenemos un área bastante importante en construcción. Y hoy día, acá en Perú, entramos con tecnología, con High Service Technology y MIRS, que es nuestra filial robótica. Es nuestra empresa única y exclusivamente dedicada a la robótica. Esas son las partes que tiene... Son las cuatro compañías que conforman la corporación High Service. Ok, entonces vamos a entrar primero a High Service Technology. ¿Qué cosas lo que ofrecen ahí? Mira, en Technology nosotros estamos con sistemas de wireless, comunicación wireless, en lo que significa sensores de gasto de chaqueta, le llaman ustedes, de revestimiento para molinos. Tenemos sistemas de flotación para ver dónde está la pulpa, dónde se encuentra. Y tenemos un sistema de sensor de colisión, anticolisión de camiones que se llama Fleet Safety. Esos tres productos los tenemos acá en el Perú. Hoy día estamos haciendo pruebas en un par de mineras bastante importante. En las cuales ya hemos definido a lo largo de la campaña de mantenimiento de las chaquetas de revestimiento el final de la duración de las mismas. Así que el cliente está bastante contento. Ahora, en High Service, Engineer, and Construction. Sí, mira, nosotros en Chile, a ver, para contextualizarte, High Service, más o menos, somos alrededor de 2.200 personas en Chile. ¿Ya? Ok. Y de las cuales 1.200 están en el área de mantenimiento, alrededor de 500 están en construcción y el resto están divididas entre Technology y MIRS. ¿Ya? Y en construcción estamos presentando propuestas y estamos trabajando acá en Perú en que nos dan a conocer con pequeños proyectos para que finalmente nos den alguna opción de que nos conozcan en este campo. Pero siempre orientado a la tecnología, ¿no? Siempre orientado a la tecnología. Ese es nuestro foco. Hoy día la tecnología es el foco que queremos dar. En Chile, en construcción, hemos participado en OJP One, en el proyecto de la ampliación de la concentradora de minería escondida y en el proyecto de Sierra Gorda, que es de KGM. Sí. Estuvimos aproximadamente en cada uno de estos proyectos con 600 personas, lo que es principalmente montaje de correas y alimentación eléctrica de las correas. Ahora, usted siendo una empresa especialista en el tema de tecnología, ¿cómo ven la minería peruana con respecto al uso de la tecnología? Mira, tomamos la decisión a finales del 2016 de instalarnos en el Perú precisamente porque se visualizaba que Perú iba a dar un salto importante, que el cual lo está dando, pero encontrábamos de que tecnología propiamente tal, tienen, pero por ejemplo aquí nosotros acabamos de instalar las primeras máquinas robotizadas para la minería. No existían robots en minería. ¿Y esos robots van a hacer qué parte, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros llegamos a Perú con un producto que es súper específico, que es el muestreo de camiones, de concentrado en camiones. Camiones y vagones, acá en Perú, ustedes tienen mucho transporte a través de trenes, y nosotros estamos proyectando ya en vagones estos muestreadores, estos brazos robóticos muestreadores. Nosotros instalamos en el 2017, en Impala Terminals, aquí en Callao, cuatro robots que están dedicados al muestreo de concentrado, zinc, plomo y cobre. Ustedes son bastante polimetálicos, a diferencia de toda nuestra experiencia en Chile, que es cobre, y un cobre un poquito distinto, aquí el mineral es bastante más diverso que el nuestro, pero, como te dije, ya los sistemas llevan un año funcionando, estamos muy contentos, nuestro cliente está muy contento, pero nos faltaba algo interesante, que es un actor minero, porque Impala es un trader de concentrado. Y hoy día, precisamente, parte la puesta en marcha de nuestro equipo en una importante minera en el sur de Perú, que es Antapacay, en la cual nosotros vamos a trabajar en puerto con estos muestreadores robóticos y en mina. Se van a instalar dos robots más, los cuales van a muestrar el concentrado que sale de la mina y una vez que llega a puerto, embarque. Espero que pueda venir en otra oportunidad para poder comentarnos sobre los avances. Sin duda, sin duda, y quiero invitarlo. Hoy día, como te dije, este proyecto de Impala está funcionando hace un año. Hemos llevado muchas mineras a conocerlo. Te invitamos particularmente para que estén ahí y difundan algo que hoy día es una realidad en el Perú. Hay sistemas robotizados incorporados a la minería. Excelente. Muchas gracias por venir. Estuvimos con el señor Gary Madriaza. Pausa y regresamos. Revista Rumbo Minero. Su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com A continuación, acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. En el marco de desayunos empresariales, este 10 de abril se realizará la presentación Hoshield Mining, presente y futuro. Del mismo modo, los días 1, 2 y 3 de abril se dictará el curso Minería para no mineros. No deje de participar en ProExplo 2019, la reunión de exploradores por excelencia que se realizará del 20 al 22 de mayo y que contará con prestigiosos expositores nacionales e internacionales. Igualmente de Perú Min, 34ª Convención Minera que se desarrollará del 15 al 20 de septiembre en Arequipa. Más información en www.iimp.org.pe Bien, hemos llegado al final del programa. Oscar, el tema que nos dice el señor Quintanilla es que tenemos que entenderlo así a Ocinermín, como un aliado que realmente está haciendo las cosas para que el boom sea ordenado. Claro, y los resultados saltan a la vista y lo ha dicho él bien con las estadísticas que nos ha presentado hoy, el crecimiento del 138% en la producción de cobre en Perú. Es algo importante. Si no me equivoco, ¿cuánto más podríamos hacer? Si no me equivoco, el 70% menos de bajas de vidas, costos de vidas. Así es. Eso es algo importantísimo. Así es, sí señor. Así es. Entonces, realmente yo creo que hay que reconocer cuando las cosas aparentemente se están haciendo bien. Así es. Y vamos a seguirlos invitando para ver qué es lo que tenemos con respecto a Ocinermín. Justamente para hablar de temas importantes, viene ya el gran evento, el encuentro de mineros y proveedores, MIMPRO 2019. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, tome un stand en MIMPRO. Recuerde que al tomar un stand, tiene la rueda de negocios con el sector minero que es tan importante. Adelante, Alfredo, con información. Gracias, Jorge. MIMPRO 2019, la rueda de negocios minera más importante del Perú. Presidido por Roque Benavides, presidente de la CONFIEP y de Buenaventura, del 25 al 26 de junio del 2019 en el Westin Hotel. Más información en www.minproperu.com. Adelante, Oscar. Gracias, Alfredo. Me toca, como siempre, a esta altura del programa, recomendar de manera clara y concisa a los amigos que quieran hacer buenos negocios que anuncien, sin dudas, en la mejor revista que es Rumbo Minero. Así es. Bien, Oscar, gracias siempre por el apoyo. Encantado, Jorge. Y mencionarles, amigos, no se olviden que a continuación viene el programa Perú Construye para hablar de infraestructura, las grandes obras que nos hacen falta en el Perú. Y, por supuesto, acá en el programa Rumbo Minero los esperamos todos los sábados y domingos a las 12 del día acá por ATV+. ¡Gracias!